A mi tienes que amarme de muchas maneras Que besarme por horas te enteras Porque no puedo vivir sin amor A mi hay que intentar mis caricias a diario Sin importar el lugar y el horario Porque de mi siempre doy lo mejor Y es a mi que necesito calor a caudales Y no soporto dos noches iguales A quien ofreces solo pequeñeces Y por favor ya que me voy esta noche de ti Si te preguntan que a quien das tu amor No mientas más y no digas que a mi A mi tienes que amarme de muchas maneras De besarme por horas te enteras Porque no puedo vivir sin amor A mi hay que intentar me caricias a diario Sin importar el lugar y el horario Porque de mi siempre doy lo mejor Y es a mi que necesito calor a caudales Y no soporto dos noches iguales A quien ofreces solo pequeñeces Y por favor ya que me voy esta noche de ti Si te preguntan que a quien das tu amor No mientas más y no digas que a mi Dando y dando, carga delante Quiero que esto sea, dando y dando Dando y dando, carga delante Quiero que esto sea, dando y dando Son restos líquidos de pasión Que por el piso están rodando Dando y dando, carga delante Quiero que esto sea, dando y dando Porque ya me acostumbré a que tú me lleves Beso a beso, paso a paso Dando y dando, carga delante Quiero que esto sea, dando y dando Frío estaba tu cuerpo y conmigo se ha calentado Dando y dando, carga delante Quiero que esto sea, dando y dando Yo ya me cansé de que me de tu pasión Y luego me la estés quitando Tanto y dando, carga delante Quiero que esto sea, dando y dando Dada, 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 dame y yo te doy Hagamos un intercambio Sala de la mamá Sala de la mamá Dando y dando, dame que adelante quiero que esto sea Dando y dando, dame que adelante quiero que esto sea Dando y dando, escucha mi canto que te está reclamando Dando y dando, dame que adelante quiero que esto sea Dando y dando, si yo te doy caricias, amor y pasión te está gustando Dando y dando, dame que adelante quiero que esto sea Dando y dando, chica Vámonos, 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 vámonos Dando y dando, dame que adelante quiero que esto sea Dando y dando, eres tú Dulce que no amarga, cariñito azucarado Cuando tú quieras, pero tanto y tanto Altyazı M.K.